reactivos que han sido prohibidos en otros países. Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ha estado circulando desde hace tiempo información sobre los daños de estos químicos. Hay una persona que se ha convertido en una activista, es una veterinaria, Cristina Caldera, en Guanajuato, que nos buscó hace más de un año para hablarnos de esta situación. Y bueno, nosotros decidimos hacer una investigación a fondo. Empezar a documentarlo, ¿no? Porque, bueno, es complicado atribuirle ciertas cosas. Entonces, tenemos que ir a fuentes científicas totalmente. Entonces, bueno, este es el resultado de un trabajo exhaustivo de mucho tiempo. Y, bueno, no sé si tengamos la llamada. Ya está. Tenemos al teléfono a Carlos Álvarez. Sí, por cuestiones de tiempo vamos a empezar por la entrevista con Carlos Álvarez Flores. La información está publicada en la página de Zona Franca desde temprano el día de hoy. También tenemos un reportaje que le presentaremos en un momento más. Pero, bueno, como especialista y como activista ambiental. Carlos, gracias por tomarnos esta llamada. Me acompaña Kenia Velázquez. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, Carlos, pues primero su opinión sobre la toxicidad de estos químicos. ¿Usted cómo los ve? ¿Son tan dañinos como algunos estudios refieren? Ajá. Claro, claro que sí, Kenia. Mire, yo tengo seis años involucrado como miembro del comité consultivo para la gestión integral de las sustancias químicas, contaminantes orgánicos persistentes y residuos peligrosos sujetos a convenios internacionales de la Semarnat desde el 2011. Y ahí, en este comité donde están todas las secretarías de Estado, hay 30 funcionarios públicos, federales, y ya vemos 10 organizaciones no gubernamentales, entre las cuales tenemos a PAN, la Pesticides Alternative Network, algo así. La PAN, la de los pesticidas, y AIPEN, que es la otra, la Internacional de Pesticidas. Nosotros hemos estado luchando porque México prohíba más de 30, son 30 plaguicidas tóxicos, insecticidas, herbicidas, o sea, son varios tipos de venenos, ¿verdad? Que son sustancias muy tóxicas reconocidas por, como tóxicas por la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, entre ellos el TEMEFOS, que estamos usando para esto del dengue, el propio malatión, que ya no lo debemos usar ni el paratión. Sin embargo, México, desgraciadamente, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, no ha actualizado el catálogo de plaguicidas desde el 2004. O sea, tenemos… ¿12 años de retraso, Carlos? ¿Perdón? ¿12 años de retraso? De retraso, sí. Nosotros tenemos que actualizar nuestro catálogo. ¿Qué quiere decir actualizar el catálogo? Quiere decir que tenemos que hacer una revisión cuando menos cada tres o máximo cinco años para que los nuevos estudios, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otros organismos, de universidades y centros de investigación, cada día ya con pruebas, con estudios epidemiológicos, con evaluaciones toxicológicas, ya con años de estudios de los daños a la salud que pueden generar todos estos venenos, tanto en la biota, o sea, en el ecosistema, como en la salud del ser humano. Entonces, cada tres o máximo cinco tendríamos que haber actualizado el catálogo de plaguicidas y la COFEPRIS no lo ha hecho. Entonces, en tanto la COFEPRIS no prohíba esta familia de venenos, estos piretroides, la permetrina, la bifentrina, la lambdaciolotrina, que son muchos de los que están usando hoy para el dengue en Guanajuato precisamente, además de la otra familia, ¿verdad?, de los órganos fosforados, que es el temepos, el clorpirifos, el propio malatión, el pirimifosmetil, todos ellos, aparte del otro grupo de carbamatos, como el Propoxur y el vendiocar, todos ellos, ya sabemos que atacan, en primer lugar, al sistema nervioso, y también nos afectan al sistema inmunológico y, por supuesto, al sistema reproductivo. O sea, ellos también están actuando ahora en lo que conocemos como perturbadores endocrinos. O sea, el estar expuestos nosotros o los otros insectos, como las propias abejas que se están muriendo, esas que hacen el 30%, la polinización a nivel global, el 30% es a través de las propias abejas y de muchos insectos, ¿verdad?, que nos ayudan a la polinización. Bueno, pues hoy se están muriendo precisamente por todos estos venenos, por todos estos... Carlos, perdón que te interrumpa. Hace unos días le preguntaba yo a un alto funcionario de la Secretaría de Salud, al doctor Armando Pérez Cabrera, subsecretario de Servicios Médicos, creo que es el cargo, por ese tema del uso del malatión, y me decía él, es un malatión... Grado médico. Grado salud pública, y es perfectamente utilizado. ¿Tú conocías este concepto, malatión grado salud pública? No, no, pues eso es una broma. Mira, nosotros tenemos una lucha, bueno, no solamente en México, es una lucha mundial que empezó en Europa, y por supuesto los norteamericanos, que son los... la mayoría de los fabricantes, los que nos han regalado estos venenos son norteamericanos, la mayoría de ellos. Que ya no se usan en sus países. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos una pelea aquí en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cogeprisa obedece a los norteamericanos, a los intereses norteamericanos. Entonces, ellos son... ellos practican esa mentira que dicen, no, 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 mira. Bueno, si no fueran tóxicos, no matarían las bacterias y los hongos y las plagas, mi querido Arnoldo. Sí. Tenía. O sea, si no fueran tóxicos, pues entonces... Entonces, si no tuvieran toxicidad, no matarían a estos organismos, ¿no? Hay daño colateral, además, no se limitan al objetivo que tienen. El problema que tenemos es ese que ellos dicen, mira, si tú lo usas en esta dosificación, te pones una máscara, te pones tu traje, tus guantes, y la aplicas de esta manera, no va a pasar nada, no, pero sí pasa. O sea, pero el problema que tenemos adicional en Guanajuato es que esta campaña que es federal, es de la Secretaría de Salud Federal, del famoso CENAPRESE, este Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que junto con COFEPRIS y coordinados con la propia Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, están aplicando dosificaciones cien o mil veces arriba de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, específicamente en el TEMEFOS. Yo te puedo decir que en el TEMEFOS hay claramente un abuso. Yo quisiera pensar que es corrupción y quisiera pensar que es dinero. A ver, yo te quiero preguntar eso. Se han gastado 500 millones de pesos en una década, poco menos, en productos. Y se han gastado 4 millones de pesos en campañas de concientización ciudadana. Es una desproporción absoluta. También parece que a alguien le gusta estar comprando estos productos. Y no dudo, como en este país ocurre regularmente, que haya comisiones y que haya moches, Carlos. No, por supuesto. Acuérdate que aquí ninguna compra del gobierno es genuina ni honesta. Acuérdate que todo lo que compra el gobierno, pues hay una mochada, ¿verdad? Y ya no es del 10 por ciento, ¿eh? Y ahorita ya andan en el 20 y hasta el 30 por ciento. Pero bueno. No es algo que podamos probar, pero sí podemos cuestionar esta política que apuesta por el consumo de altas cantidades de productos que son tóxicos y están fuera de norma en otros países en nuestra población. Y luego que además fumigan las zonas marginadas, las colonias populares, afectando también a quienes no tienen manera de defenderse, quizás incluso con mal alimentados, etc. Los daños a la salud por el exceso en estas dosificaciones que van, repito, de 100 hasta mil veces más. En el caso del temefos, ¿verdad? En vez de ser un miligramo por litro le ponen un gramo, pues están locos. Que el temefos es estos granulados que ponen en tinacos, aljibes. Así es. Para que se entienda un poco. Desgraciadamente nosotros en nuestro país vamos al final del tubo. O sea, vamos a, queremos eliminar el problema al final del tubo cuando tenemos que prevenir todo esto. O sea, el dinero ese, los cuatrocientos y tantos millones que han tirado en estos venenos, han afectado la salud de muchas personas, muchísimas personas. Todos estos efectos que les dije están asociados con la inhalación o el contacto directo con la piel y los ojos de todos estos venenos. Y hablamos de cáncer, de leucemia, de lupus, esclerosis, asma, alergias, problemas neurológicos en los niños. Ya sabemos del autismo. A lo mejor no lo sabe en tu auditorio, pero yo lo voy a decir. Bueno, la otra cosa, que ahorita me continúas diciendo de esto. Sí. Vemos una gran carencia de estudios al respecto, ya son muchos años de aplicación de esto, ya podría haber un seguimiento de casos, ya podríamos tener estadísticas al respecto, pero vemos que a nadie le preocupa estudiar los efectos secundarios de estas sustancias. Porque nuestra Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Estatal, déjame decirte, ellos no gastan dinero en estudios epidemiológicos serios de largo plazo en grupos específicos de la sociedad, ¿verdad? O sea, ¿cómo crees que van a gastar 100 o 200 millones de pesos en un estudio a 10 años con niños de 5 a 10 años de una colonia de las más humildes ahí en León, Guanajuato, por ejemplo? ¿Tú sabes cuándo lo van a hacer? Nunca. O sea, un seguimiento de 10 años o de 20, como hacen los norteamericanos. En Europa tienen estudios de 20 años con grupos de 10 mil personas, desde que nacen hasta los 20 años. Y entonces sí, después de esa evaluación de 20 años en grupos específicos, te dicen exactamente los efectos reales en la mayoría de esos grupos, en la población, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando ya concluimos todos estos años que generan cáncer, leucemia. Por supuesto, en el caso de los niños es autismo, déficit. Acuérdate que tenemos una nueva enfermedad que se llama síndrome de déficit de atención. Uno de cada 38 niños mexicanos tiene autismo, Arnoldo, Kenia. Uno de cada 38. Y el otro dato es, cada cuatro horas muere un niño menor de 15 años de cáncer en este país. Y ya no quiero hablar de las mujercitas, ¿verdad? Cada 40 minutos muere una mujer mexicana de cáncer de seno. Y hay nueve millones de mexicanos con insuficiencia renal. Tenemos 15 millones de diabéticos. No solamente es el mugroso, es el líquido negro de los yanquis, como dicen mis amigos izquierdosos. Las aguas negras del imperio, ese es el refresco famosísimo. También hay muchos problemas a la salud. Pero estos, a los que nos estamos refiriendo hoy, son específicamente plaguicidas altamente tóxicos, reconocidos por todo el mundo y prohibidos en Europa desde hace muchos años. ¿Y qué alternativas hay, entonces? México está en las cavernas, tentándonos. Perdón, te preguntaba algo, Kenia. ¿Qué alternativa hay para combatir el dengue? Bueno, lo primero que se me ocurre, para no descubrir el hilo negro, es que necesitamos, al revés, ese dinero de venenos se tiene que usar en estas campañas de educación, de difusión, para que podamos evitar el dengue. O sea, las zonas donde se generan estos problemas son zonas efectivamente de grupos vulnerables, de zonas marginadas, de los estratos más pobres de nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues campañas con la propia Secretaría de Desarrollo Social, que tiene muchas campañas. Bueno, pues tenemos que ir aparejados con esos programas para educar a la gente, para que evitemos, en primer lugar, tenemos que evitarlo. O sea, por eso digo, no es al final del tubo, es antes del problema. Tenemos que evitar que se generen estos problemas de dengue, de zika y de otros, con la concientización y evitar estos lugares donde se generan estos problemas, estos vectores, como dicen los señores de salud. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, no es poniendo venenos, que además son venenos ya obsoletos, el malatión, por favor, el malatión ya se fue y seguimos usándolo, el gobierno lo utiliza. Eso es absurdo. Por eso digo que México está retrasado intencionalmente. O sea, México tiene 12 años sin actualizar, hemos presionado a la COFEPRIS, seguimos presionando a la COFEPRIS. No solamente nosotros, ¿verdad? Hay muchísimas ONGs, centros de investigación en Jalisco, en Tinaloa, en Navojoa, en Tamaulipas, en Campeche, en todo el país tenemos ya evidencias claras de los graves daños de todas estas campañas irresponsables de la Secretaría de Salud, en este caso, de Guanajuato, y la propia Secretaría de Salud Federal, ¿verdad? Muy bien. Ya cambiamos de secretario, ya llegó el señor Narro, José Narro Robles, pero pues yo estoy en vías de que podamos tener una reunión con él porque tenemos muchos temas, entre ellos es la actualización. O sea, ¿qué quiere decir actualizar? Pues que prohibamos y sacamos… Carlos, déjame preguntarte otra cosa, tú que no tienes pelos en la lengua. Sí. Bueno, esta investigación tuvo complicaciones, sobre todo porque hay muchos académicos, destacados científicos que saben muchas cosas de esto, pero que de repente dicen, yo no quiero opinar públicamente, porque bueno, hay represalias, no me quiero pelear con el gobierno, etcétera. O sea, nuestra comunidad académica, digo, no se lo reclamo, pero también hemos formado gente que tiene capacidad para decirle a la sociedad, a ver, esto debe ser de otra manera, no como lo están haciendo, pero hay una gran omisión. Hay muchas complicidades también desde la sociedad civil como para admitir que esta solución es la única y que el gobierno se gaste el dinero como quiera y aplique los remedios que quiera, aunque no logren el objetivo y probablemente sí en el camino generen muchas utilidades para algunos funcionarios. Sí, hay utilidades y daños colaterales graves. Pero sí estoy de acuerdo contigo, mira, normalmente los médicos, los mismos médicos, yo tengo muchos amigos que les da miedo salir a decir públicamente, el problema que tengo de salud es que aquí me llega mucha gente con este tipo de enfermedades, no lo dicen. Pero la academia y los investigadores también están callados, ¿por qué? Porque los que están en el tema de la toxicidad de todo esto, pues son investigadores del CIMBESTAP, que es del POLI, o que son del INIFAP, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios, que es del gobierno. Entonces todos ellos, a pesar de que ya saben, de que conocen perfectamente las consecuencias a la salud de todos estos venenos, pues tienen miedo, como dependen de presupuestos del gobierno y sus sueldos, dependen los investigadores, ¿verdad? Dependen de este sistema nacional de investigadores que tenemos en este país, pues les da miedo opinar. ¿Por qué? Porque los pueden correr, los pueden sacar, ¿verdad?, por atreverse a decir el resultado de todas sus evaluaciones. Hay muchísimos estudios, ¿eh?, que están precisamente en estos centros de investigación, pero que no salen a decirlos. ¿Por qué? Por ese miedo a que los corran de sus cargos, de sus puestos, y se acabe su carrera de investigadores. Entonces, pues sí, ese es el problema, que tenemos un gobierno que no permite que estos estudios, que hay muchos, muchísimos, que sean difundidos y que sean, pues sobre todo, que se den a conocer públicamente y que se discuta el tema. O sea, el problema es que no discutimos este tema. Ustedes los felicito porque ya vi la nota, Kenia, perdón, los felicito, es una nota muy completa. Gracias. Creo que no había visto a uno igual en los últimos 20 años. Entonces, felicidades por sacar toda esta investigación tan seria que hicieron, Kenia. Felicidades, Arnoldo. Entonces, pero son muy pocos medios los que hacen lo que ustedes están haciendo, ¿no? Son pocos los medios de comunicación porque como este tema no vende, como que no vende mucho, es un tema muy específico, muy puntual. Yo los felicito y, bueno, también me felicito por estar aquí hablando de poder opinar y criticar la postura del gobierno federal que es equivocada. O sea, no es simplemente criticar al gobierno porque sí, no, simplemente porque esto no es la salida. O sea, resolver el problema no es estar envenenando a todos. O sea, las abejas están recibiendo el daño de todos estos venenos y se están muriendo las abejas. Estamos acabando con las abejas que son necesarias y otros insectos que nos ayudan a la polinización. Y los daños más graves, pues, a nosotros mismos, ¿verdad? Porque son dosificaciones que van mucho más allá de lo que... El producto ya en sí es dañino y aparte se usa en exceso. Y, bueno, esto lo debería controlar COFEPRIS y brilla por su ausencia. No hay un árbitro en este partido, Carlos. Mira, la COFEPRIS, no existe la COFEPRIS. Si tú quieres hablar con alguien, no lo puedes hablar, no te contestan por teléfono, todo es por correo electrónico. ¿Cómo ves? O sea, ya no puedes hablar con nadie de la COFEPRIS. Ya no digamos el director. La COFEPRIS, para nada. Entonces, ya no hay manera de comunicarse con ellos. Están encerrados. Es un correo y si te contestan y si tienes suerte, te van a contestar. Y si se trata de un reclamo, pues, menos. O sea, no tiene oídos la COFEPRIS para nadie. Obedece a sus intereses económicos, permitiendo estos venenos que no es que nosotros lo digamos, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En Europa están prohibidos, todos esos que acabo de leer están prohibidos en Europa. Y nosotros los seguimos usando, sin ningún recato. Y ya sabiendas. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos. No, hombre, al contrario. Sigue en pie la invitación para que vengas al estudio a hablar de estos y de otros temas, ¿no? Tengo pendiente contigo una visita. Si me permites, voy a... Porque tengo una agenda complicada todavía acá en México, pero... Nos ponemos de acuerdo. Que en este mes de junio tengo que ir para allá contigo, para que nos hagas el favor de recibirnos ahí. Con mucho gusto, el día que tú tengas disponible. Aquí abrimos el espacio. Gracias, ¿eh? Buenas tardes y hasta pronto. Muy buenas tardes.